Cifras que de momento oscilan entre la caída de ingresos gestionados directamente por la Junta, apuntada por el PSOE, que ha cuantificado en 296 millones de euros, un 25% menos respecto a 2013, y la propuesta del PP de rebajar la presión fiscal sobre empresas y familias, asegurando y garantizando los servicios públicos esenciales. Desmiente así el Grupo Popular uno de los temores manifestados por los socialistas. Pero de la información que tenemos hasta ahora, lo que se reduce es que la Junta de Comunidades dispondrá de menos fondos que este año para atender y para prestar los servicios que viene prestando hasta ahora. Creemos que veremos más recortes y por lo tanto una caída en la calidad de la atención sanitaria y en la atención educativa, en el sistema educativo. No hay ninguna idea de hacer ningún tipo de recortes y la presidenta Gospedal en el debate sobre esto en la región ni siquiera fue preguntado por ellos si tenía esa inquietud el señor Martínez Guijarro. Yo creo que es simplemente excusas y la falta de sustancia en el discurso político de alguien que no es capaz de mandar un par de folios con medidas y con propuestas a unos presupuestos. Estos están garantizados y los números del año que viene serán para los servicios sociales y sanitarios de Castilla-La Mancha de sostenimiento de unos servicios que hemos salvado y que vamos a permanecer en las mismas cuantías similares a los que ha habido hasta ahora. El portavoz popular ha recordado además que los presupuestos de los dos últimos años han tenido el mayor número de porcentaje de gasto sanitario de todos los presupuestos aprobados por la Junta de Comunidades.